¿Lloro porque no puede cocinar? No se preocupe. Compre un microondas. ¡Wow! ¿Cómo se usa? Primero, abra la puerta y ponga su comida adentro. Después de poner la comida, cierre la puerta. Y oprima el botón que tiene el tiempo correcto para cocinar su comida. Espera hasta que suene el microondas. ¡Wow! ¡Qué fácil! El microondas hace todo mejor. ¡Y compre un microondas! ¡Gracias por ver el 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 microondas! ¡A Sigitación! ¡Gracias por ver el microondas! Gracias.